El estadio que se inunda del incomparable fanatismo del fútbol, la alegría que va entrando este estadio. Déjenme decirles que como esta emoción no se encuentra nada similar. Apasionante de verdad, este partido promete ser una locura. ¿Qué equipo saldrá adelante? ¿Quién se queda con el partido? Hola, hola. ¿Cómo están? Hay clima de buen fútbol. Y eso que no necesitamos mirar el cielo. Me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros. Estrellas por todos lados. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Tanta espera para llegar hasta acá. Ahora es cuando comienza la fase de grupo de esta edición de la Conmebol Libertadores. Este partido será una maravilla. No vamos a discutir, Fernando, que el equipo local son los favoritos para pasar esta etapa de eliminación. El trabajo ha sido... ¡Pernia! ¡Brillante tapadón! Este es el equipo de los locales. Martínez. Le han prohibido pasar nomás. Vamos a ver al once titular del Caracas. Cubre la pelota. Es una posición compleja. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Luka Martínez de Uboi. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Víctor Malcorra. Tocan bien. Están construyendo una acción de peligro. No entiendo a quién no le... ¡Oh, y lo hace! ¡Gol! ¡Señoras y señores, el primer gol del partido en la pizarra! La verdad, Fernando, no me cansaría de ver este gole. Fíjate que estaba rodeado de varios jugadores y sin embargo la insistencia hizo que consiguiera un golazo. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Ya ha tomado una decisión el árbitro. Ahora le queda otro. Sacará tarjeta. Ya le dijo... Tranquilo, Camilo. ¿No le va a sacar tarjeta? No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. Y así es como se pierde la posesión. Martínez. Mirá cómo sigue con la pelotita atada. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Ortiz. Eso se llama proteger el balón. Se cruza bien para tapar la pelota. Hasta ahí se dio lo que se daba. Recibe compañía. Controla la pelota y sigue. Gran centro. Y con elegancia revienta la pelota. Martínez. Luka Martínez. Atenta, zapatazo. Intentarán la pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. En el último cárcel. ¿Y qué tal si te hago un zapatazo desde ahí y lo mete? Quedó en la madera Parece que este es el fin de la jugada Impidiendo que pase la bocha Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo Pero el arc me gusta esta jugada, clara oportunidad Busca esa pelota al área Ahora muy buen zapado del arquero Ahí va generando presión en el campo rival Buen bloqueo, se fue el peligro Rodríguez Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Recuperó muy bien la pelota y mira dónde El árbitro que señala que le suma un minuto al partido El árbitro que nos dice que Sanz se acabó La primera parte, eso sí Me pareció que tuvo un primer tiempo, bueno, para nada criticable Ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Arrancamos el segundo tiempo del partido Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Pero esto que no prospera Martínez Víctor Malcorra Martínez Zupuy Parece que no anda nada bien Se anima Un gol que le dé la tranquilidad Desde el tiro de esquina Puede venir Levanta la pelota Se viene ¡Gol! ¡Gol! Dos goles de diferencia Y con esto seguramente el control del partido en sus manos Señor director, por favor Otra vez las imágenes de este tipo de esquina Si es, ahora yo no sé si estaba bien parado Pero ese cabezazo no lo paraba Ni tanto todos los defensores del árbitro ¡Gol! 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 Y conecto la pizarra Dos a cero Se ilusiona con esta posibilidad ¡Buena pelota! Le ha sacado bien en el momento indicado Mirá donde viene Recuperó la pelota ¡Ah no! Y lo vuelve a tapar esto Figueroa Figueroa Ahí se queda con la pelota Ahí tienen una buena oportunidad de contra Se han tirado atrás Atrincherados Esperando que el rival se acerque A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada Pero no logran seguir con el ataque Le quedan 20 minutos al partido Figueroa Le han prohibido pasar nomás Ahí tiene uno al lado ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Estará un gol de más! Bueno y acá lo vamos a ver Fernando Si hace contacto con la pelota Por desgracia No alcanza Lo suficientemente fuerte Para evitar el golpe Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido Está lesionado No puede más Este chico está lesionado Sigue vivo el ataque para estos jugadores Este chico está intratable No le sacan la pelota Le tiene muy bien el avance Figueroa Dile adiós a la pelota Y aquí avanzan con ciertos peligros Puede ser el del empate Logra frenar el ataque De acá se pueden descolgar en transición Y sigue con la pelota Hace bien para guardar esa pelota Es posición adelantada Ya está preparado el cambio No hay manera que le quiten la pelota Figueroa Dani Pérez Se van a jugar dos minutos más en el partido No les queda mucho Este partido se va a terminar Construyen bien el ataque Lo pueden empatar en esta jugada Buena intervención del Cancelvino Tiempo cumplido Con esto llegamos al final del partido Uno de los peores arranques Que se puede conseguir En este torneo Con esta derrota Bueno señores, arrancar este torneo Con una derrota Puede ser terrible Por eso hay que prestar más atención Es un torneo que no te permite errores Por eso hay que trabajar más Y los esfuerzos Tienen que ser máximos Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido se ha jugado Estaba claro Fue el mejor jugador de la cancha Y encima el equipo Ha ganado